Y es Octavio cuando vamos a ver el resumen de este compromiso, la primera anotación de Matías Verón. Apenas a los cuatro minutos de juego, un pase a las espaldas de los defensores, la controla bien el argentino. Amaga con sacar remate de pierna derecha, engancha y con el arca abierta del ser más justo, peca para poner el primer gol del compromiso. Real Esteli trató de responder, un disparo de Sergio Cunningham, fue lo más peligroso del tren en la primera parte, Robinson la quiso colocar, sin embargo se iba de piado, andaba inspirado el argentino la tarde de hoy, recuperaba un balón y sacaba un remate, nada fino, estuvo Bayron Bonilla con este disparo y otros, y otros que intentó, siempre se fueron de piado, Jorge García metió un puntazo ahí que se iba completamente de piado, un control que se le iba muy largo a García, que andaba inquieto la tarde de hoy, termina así, consiguiendo un gol en la segunda parte. Real Esteli lo iba a intentar con disparos de media distancia, no tuvieron efectividad o no le dio resultado al equipo que dirige Ramón Gotoniel Olivas, que hoy se fue expulsado desde el primer tiempo, terminó dirigiendo Holbert Flores. Por la vía del penal, Robinson marcaba el segundo gol para los flecheros, adivinaba el palo Douglas Forbes, sin embargo no podía contener el remate de Robinson a lo Capodeira, podemos decir también la vuelta que se inventaba el brasileño, y después ponía un cintro para que apareciera el argentino Verón, cacheteaba la pelota con la parte externa de su pie derecho, y la anidaba al fondo de la red, al primer poste, el remate por parte de Verón a Cebedo, con un disparo de larga distancia que se iba completamente de piado. Meneaba las ticlas el conjunto de Esteli, sin embargo no podía acercarse en el marcador, aquí era Zúñiga que sacaba un remate muy frontal, García lo intentaba, luchaba, sin embargo no podía marcar otro gol, le quedaba a Verón que sacaba un remate muy frontal a donde estaba ubicado Forbes, seguía presionando el equipo matagalpino, seguía creando oportunidades de gol, pero no lograba marcar otro tanto, Esteli descontó por la vía del penal, un buen cobro por parte de Banzi Hernández, peligroso si ha tocado la pelota Espinosa, creo que se podía hasta lesionar por la potencia con la que le pega el oriundo de Río Blanco, se acercaba en el marcador el equipo Esteliano, sin embargo dos minutos después llegaba esta jugada, primero era García para Robinson, Robinson, Robinson se la regresaba nuevamente a García y Callan de pierna izquierda marcaba su séptimo gol del torneo, igualando en la cima de los líderes goleadores a Edgar Castillo que milita para el club esporcebaco, y Keylon Batiste acaba el último. ¡Gracias!